Muchas gracias, caballeros y damas, y jovencitos y estudiantes. Es un placer y me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. Yo creo que vamos a tener muchos oradores que van a hablar el inglés y yo creo que yo me voy a animar y voy a hablar español porque se está, entre más más, se me está haciendo que que estamos hablando mucho de nuestra cultura y nuestro idioma y estamos usando pura cortesía y diplomacia, ya hemos usado cortesía por 120 años con nuestros hermanitos ojos azules y de cuando en cuando sería bueno lucir el brillo de nuestra idioma, lucir la fuerza, el calor de nuestro espíritu. Ustedes bien lo saben que el espíritu de un pueblo está en la idioma y si la cultura la clasificamos con números, entonces la idioma es el número uno de los números de nuestra cultura. Es la idioma y es la lengua la que causa guerras y la que causa paz. Con mover la lengua, paramos la guerra y hacemos las guerras. Moviendo la lengua, le hablamos a una novia y le prometemos y nos casamos con ella. Es la idioma, es la lengua. Y yo quisiera, si ustedes me permiten, en esta ocasión hablar con mi alma y con mi corazón en la mano, es decir, con la idioma nuestra. Ya se está enmoheciendo, está congelándose o estaba congelada y es tiempo de derretir nuestra cultura, nuestra idioma para que en verdad nuestro pueblo y nuestros hijos vayan recogiendo y acumulando valor, recogiendo y acumulando brío en su identidad, pues que sin idioma no hay identidad. Así es que, también quiero extender las gracias a los que nos invitaron, Juan Gómez, Moctezuma Esparza y todos los otros jóvenes estudiantes y el presidente del Cuerpo Estudiantil de la Universidad de California en Los Ángeles, Rosalío Muñoz. Me dicen que fue electo presidente del Cuerpo Estudiantil Universitario de 22 años y, pues, quiero dedicarle al presidente del Cuerpo Estudiantil de la Universidad de California en Los Ángeles este discurso, esta lectura, se la quiero dedicar al presidente del Cuerpo Estudiantil, Rosalío Muñoz. Hermanos, caballeros y damas, el problema del suroeste es el problema del continente de bronce. La esperanza del continente hemisférico, el hemisferio occidental es la esperanza del suroeste. El suroeste es el único pedazo de tierra en este continente donde hay un pueblo que habla inglés y que habla español. El suroeste es el lugar y las fronteras donde España y Inglaterra chocaron, chocaron sus culturas y su odio que habían acumulado por 300 años. Por 300 años España dominó en este continente y dejó un pueblo nuevo. A España nuestro padre lo echaron fuera a patadas, pero se quedó el retoño, se quedó el pueblo aquí nuevo, el pueblo indo hispano, el pueblo que lleva en sus venas sangre española y sangre indígena. Y no digo de sangre de apaches nomás o navajosa, sino que de todas las cienes de tribos que hay en este continente. Así es que yo quiero decir que el suroeste contiene un pueblo especial, una raza especial. Y cuando salieron aquí los valientes estudiantes que vienen rompiendo las fronteras y descubriendo un nuevo camino para nuestro pueblo y que sacaron el plan de Aztlán, el plan espiritual de Aztlán, pues me dio mucho gusto y se me llenó el corazón de alegría. Y yo creo, según me dicen, que Aztlán era el nombre del suroeste muchos años o siglos pasados. Así es que antes de ir más adelante, quiero decir que el suroeste se compone del pueblo con mejor cultura, con mejor fuerza, con mejor espíritu, con mejores planes, con mejor visión. Y con un destino que envuelve al continente sintero. Porque como diré y explicaré adelante, de aquí entre pocos años, tanto el blanco como el negro va a realizar el papel que va a desempeñar nuestro pueblo de bronce. Y van a realizar que ningún otro pueblo tiene la balanza del poder o va a causar que se tilde la balanza del poder más que el pueblo indohispano, mexicano, chicano, hispano. Bueno, yo hablo por la Alianza de Pueblos Libres y como saben ustedes, la Alianza está en, comenzó y nació en Albuquerque, en Nuevo México, en el norte de Nuevo México. El espíritu de la Alianza es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los gritos de aquel fenómeno, la fuerza congelada del Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado entre los Estados Unidos y México el día 2 de febrero de 1848, es lo que parió y le dio vida y le dio luz a un movimiento que se llama ahora la Alianza. Así es que, para nosotros, no solamente en Nuevo México, sino que en el suroeste, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, encierra, no un misterio, pero encierra la fuerza legal, la fuerza constitucional, la chispa del espíritu que nos va a mover, no solamente a rascarle las orejas al adversario con marchitas, sino que a voltear el establecimiento al revés y traer, traer un bautismo, si lo quieren de agua, para que hablen los bautizados en español, o si no de fuego, o si no de sangre, pero será un bautismo. Mientras nuestro pueblo no realice lo que dice el artículo 6, sección 2, de la Constitución de los Estados Unidos, vamos a seguir rascándole la espalda al adversario, y nos va a conformar como está conformando a muchos, ya no leche de polvo en lugar de justicia, porque está quitando la leche y nos está dando estampillas, pero más allá nos va a conformar con trabajitos, con concesiones, con programas. El artículo 6, sección 2 de la Constitución de Nuevo México, dice que todos los tratados internacionales hechos por Estados Unidos son la ley suprema de la nación. Entonces, en el artículo 6, sección 2, ningún anglo tiene una jota de derecho, porque ahí no más el Tratado de Guadalupe algo entra. Ahora, el anglo está en eminencia y el establecimiento está en eminencia porque ellos han levantado sus artículos de ellos, su Constitución, aquellas partes que levantan el derecho de ellos, pero el artículo 6, sección 2, va a quedar y va a seguir congelado, mientras que nosotros no le demos vida y espíritu. El plan de Islán debe ser una ampolleta, una aguja para meterle sangre al plan de Islán. Y el Tratado de Guadalupe algo es la respuesta. Debemos de pedir al gobierno, debemos de pedir a las universidades que apropien dinero para que se imprima el Tratado de Guadalupe algo en masa y se publique, y de tal manera que hasta en los basureros hayan y se encuentren en los Tratados de Guadalupe algo de tanto que yo haga, igualmente como ellos. Ellos cuando quieren, empujan un programa, desarrollan un plan para expropiar, para sangrar, engañar o hacer una guerra, llenan la tierra, el continente de panfletas y publicaciones en radio, la televisión y el periódico. Así tenemos que hacer nosotros. De otro modo, el Tratado de Guadalupe algo va a seguir durmiendo y juntamente con el Tratado, todos nuestros derechos. Por eso es que todavía, mis hermanos, seguimos rascándonos la cabeza y comenzamos en español y acabamos en inglés. Muchos creen que lo que pasó en Tierra María fue una casualidad, que lo que está pasando en Nuevo México fue una casualidad, que la defensa de Rey López Tijerina en la causa criminal más grande de la historia de Nuevo México, que sacudió el continente, creen que fue casualidad. No, el espíritu del Tratado Guadalupe Hidalgo, desarrollado fue el que me dio valor en la sangre, me inspiró el corazón y el espíritu para defenderme solo. Si es que esto es lo que necesitamos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero es responsabilidad nuestra ponerle el valor que merece ese papel, ese documento. Aunque no sirva, como dicen a veces, pues si no sirve, entonces Estados Unidos no tiene derecho jurisdiccional o soberanía en el South West. Entonces está traspasando, porque el único documento de propiedad que él tiene para reclamar el South West es el Tratado Guadalupe Hidalgo, por eso se llama Tratado de Concesión, que México le cedió a los Estados Unidos el territorio del Sol Oeste por el Tratado Guadalupe Hidalgo. Es la intención de ellos. Y hasta ahorita estaban muy contentos pensando que el Tratado iba a permanecer durmiendo, congelado, y nosotros íbamos a seguir rescarbando o buscando por otros medios y por otros artículos. El artículo 2, sección, perdón, el artículo 6, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos dice todos los tratados hechos por los Estados Unidos son la ley suprema de la nación. Mis hermanos, ahí está nuestro idioma española, castellana, envuelta en el artículo 6, sección 2. Ahí está nuestro valor. Nuestro machismo está escondido en el tratado y en el artículo 6, sección 2. Pero vamos a seguir nosotros haciendo como lo que hicieron aquellos ciegos. Estaban pidiendo limosna y luego le dice un gringo al otro, mira, ¿quieres tú que se peleen? Esos dos ciegos que parece que son hermanitos dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Pues si no tienen, están ciegos, ¿cómo se van a pelear? Pues vas a verlo tú. Si arrimó un tamaño ciego y les dice en voz recio fuerte para que los dos vieran, tengan para los dos y no les dio nada. Entonces uno le dice al otro, oye, dame mi parte. Ya cuando se fue el malvado, José Azul, le dice el otro, no, dame la mierda, si a ti te lo dio, yo oí que digo que era para los dos. No te hagas que y que comenzaron a pelear y a pelear y están peleando como los chicanos aquí en Estados Unidos. Llenos de envidia, llenos de celo, llenos de roña. Luego le dice aquel, dice ahora, ¿quieres ver que paren de pelear? Pero ¿cómo? Si están re enojados, están agarrándose los cabellos, mira nomás, pobrecitos. Dice, pues yo los paro, pero ¿cómo les va a hacer? Vas a ver, vas a ver, si son muy pendejillos. Y fue y se arrime, fue y se arrima entonces le dice, le dice el Ojos Azules y le dice, oye, se están peleando dos ciegos. Híjole, si uno de ellos está sacando un cuchillo, mira que cuchillote está sacando. Y los dos ciegos creían que el otro estaba sacando el cuchillo y un ciego corrió para allá porque quería que el otro ciego traía el cuchillo y aquel ciego quería que el otro ciego estaba sacando el cuchillo y corrieron para y dejaron de pelear instantáneamente. Eso es exactamente lo que está haciendo nuestro On Colcem y nuestros establecimientos, nuestros programas, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestros representantes, nuestros políticos, nuestros abogados, nuestros jueces y hasta los policías. Hay que decirle al gringo que ya tenemos ojos abiertos y ya no nos puede decir tengan para los dos. You can drop dead, les vamos a decir de aquí en elante, ¿verdad? cuando digan tenga para los dos. Mis hermanos, yo me siento muy orgulloso, yo no sé cómo se sentirán ustedes, pero yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso, muy satisfecho, muy seguro del destino y del futuro de esta nación. Porque no es lo fuerte y recio que vamos progresando nosotros para adelante, es lo recio que viene el ángulo para atrás, es lo que cuenta. y nosotros hay que también preparar nuestros hijos, preparar los libros de la historia en el futuro para ya no envolver nuestras almas ni nuestra cultura con los crímenes establecidos por este establecimiento. No queremos tener parte ni suerte en los 60 millones de búfalos que el ángulo mató por miedo a enfrentarse al indio en la batalla afuera. Asesinó a todos los búfalos para que el indio tuviera hambre y se rindiera de puro hambre. Y como han logrado en Estados Unidos de puro hambre han logrado que algunos comiencen a hacerse lambes y lambiscones y a llevar y traer nomás por traer un carrito o un traje o cositas que no valen la pena. En la prensa ha querido matar el progreso la marcha de nuestro pueblo hacia el destino y así al día cuando como dijo el plan de Aslan que no habrá fronteras caprichosas políticas con diferentes nombres de Chile Perú México etcétera etcétera sino que solamente un espíritu un color un idioma un amor un orgullo un celo pero el celo que no sea por nuestra águila y nuestro nombre o gloria personal sino que sea ese celo consumidor por nuestro pueblo de tal manera que al ver nosotros que estos policías cometen cometen brutalidad y esas escuelas conforman a nuestros estudiantes con migajas vergonzosas podamos hacer lo que dice Alejandro el experto en la ley del arresto los estudiantes de ley y entrego el que hablaba ahorita conmigo hablaba uno estudiante de ley les diré que estudien los dos volúmenes los dos tomos de Alejandro el experto en la ley del arresto antes de arrestar nosotros o atentar arrestar Alfonso Sánchez el procurador leímos y estudiamos bien las leyes del arresto donde dice y ustedes pueden hacerlo están dos volúmenes por el Alexander y busquen bajo las palabras las leyes de los ciudadanos para hacer un arresto de los ciudadanos este fue el derecho pero quiero que sepan que si el tratado de Guadalupe Hidalgo si el espíritu de Guadalupe Hidalgo si el espíritu de la frontera y de bronce no hubiera estado en nosotros antes nunca hubiéramos tenido pantalones hubiéramos seguido conformándonos con marchitas de Albuquerque a Santa Fe hubiéramos seguido conformándonos con walkouts hubiéramos seguido conformándonos con con payasadas pero dos marchas hicimos y creímos que ya era bastante porque no hay que tampoco ridiculizar al que nos dice tengan para los dos y crea y siga creyendo que somos pendejillos hombres y mujeres niños y ancianos fueron cuando nos pararon nuestra convención en Coyote en Nuevo México fue este pueblo a la casa de cortes y fuimos a la casa de cortes porque ahí es donde está el asiento de la autoridad ahí es donde están está concentrado el poder como la leche la crema que se recoge arriba de la leche así en la casa de cortes tierra amarilla ahí estaba concentrado el poder ahí estaba el orgullo de los pistoleros ahí estaba concentrado y recogido la autoridad del condado de Río Riva y ahí fuimos porque ahí se creímos que ahí se había escondido Alfonso Sánchez un títere de los que no tienen ojos y que les dicen tengan para los dos arrestarlo pero como ellos muy acostumbrados uno de los policías sacó la pistola cuando le dijimos ven para que sirva de testigo porque venimos a arrestar Alfonso Sánchez el procurador por ver violado los derechos civiles y ver cometido una felonía cuando paró la convención en Coyote en Nuevo México cuando el hombre fue por su pistola otro de los caballeros con mucho cariño verdad con lástima pero tuvo que darle un balacito para que no sacara su pistolón ese fue Nick Sais y luego Daniel Rivera sacó su pistolón y también le dieron con una de las cachas de las carabinas aquí nomás para no lastimarlos solamente para quitarle la pistola que había sacado y cayó lleno de sangre se lo llevaron con el doctor luego el sheriff Benny Naranjo también según el testimonio dice que él sacó la pistola y corrió para el hall y dice que ahí se topa con tijerina con un rifle en sus manos dice y me hizo así me la tumbó en las manos y luego con el otro lado me dio aquí y caí desmayado bueno natural que ellos como siempre trajeron la guardia nacional y comenzaron a concentrar toda la fuerza que las tasaciones de nosotros pueden recoger en la pistola en el broche en la autoridad en la capital de Nuevo México ya saben el resto de la historia ya es vieja y no quiero repetirla lo que quiero decir es esto que todo el borrote y toda la guerra y toda la revolución y todo lo que se hizo en tierra maría el 5 de junio fue a parar en Albuquerque en Nuevo México en la casa de corte donde 5 gringos 6 chicanos y un negro fueron el jurado que me juzgaron a mí ya ustedes también saben la respuesta verdad en California le llamaron el bloodless coup tijerina bloodless coup porque allí no hubo sangre como en tierra maría fue una victoria total y limpia y desde ahí para acá mis hermanos quiero que sepan que los policías son gatitos finos blancos limpios que lamben nomás no ya no lastiman a nadie aplausos 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 por eso mis hermanos es que hay que saber primero la ley hay que saber la verdad hay que saber los derechos antes de ir a arrestar a un hipócrita de estos antes de después de ir y enforzar la ley pero mientras que nosotros en la universidad y en las escuelas chicas y los líderes sigan durmiendo y sigan conformándose con migajas vamos nosotros a tener miedo a arrestar a estos hipócritas tenemos que conocer la ley tenemos que conocer el derecho tenemos que conocer la constitución tenemos que conocer lo que protege nuestra cultura y nuestra riqueza que es el tratado de Hualup Hidalgo por eso les pido a ustedes ahora estudiantes universitarios que pidan y marchen si es posible pero marchen para que el gobierno nuestro apropie millones para que se publique el tratado de Hualup Hidalgo pero junto con el protocolo porque él va a querer va a querer imprimir el tratado de Hualup Hidalgo sin el artículo 10 y sin el protocolo quiero que sepan que México no quiso firmar el tratado de Hualup Hidalgo hasta que antes no Estados Unidos consintió a escribir el protocolo es el protocolo el importante mis hermanos es el protocolo el que está en mi corazón es el protocolo el que me hace gritar y me da confianza no el tratado el tratado es una vergüenza el tratado es un escándalo el tratado es puesto que el que firmó el tratado Nicolás Petri ni poder tenía porque sus credenciales de plenipotenciario ya lo había ya los había revocado el presidente James Polk pero es el protocolo mis hermanos y por amor a Dios a su cultura y a su idioma vamos uniéndonos y poniendo los ojos y el corazón en el futuro no en los nombres ahorita en el 69 en el futuro y en las victorias que traerán a todos orgullo victoria victoria que alcancen hasta la tierra hasta la tierra del fuego victoria que alcancen hasta Canadá donde también los franceses luchan y pelean por su idioma victoria que llegue hasta África no victorias mis hermanos que solo lo que hacen es levantar un líder o levantar el nombre de una organización o de un movimiento no queremos la victoria hermanos míos que mata las fronteras y quita los celos y las envidias porque no queremos trompezarnos con la misma bendición y la cultura que estamos defendiendo al contrario si nos vamos a encontrar con represalias seguro que si yo nunca había sentido el calor y el peso aplastador del odio del anglo antes de la victoria del día 13 de diciembre que fue un día viernes y en el número que el anglo dice que es bed number bedlock del 13 pues si fue bedlock para él pero para nosotros fue victoria de ahí para acá una voz me dijo en teléfono te voy a volar de aquí hijo del tal por cual y hasta entonces nos han echado seis bombas la última fue una bomba por un químico nuclear physicist no queremos que van y van el chisme porque lo andamos cuidando y si él se da cuenta se va a cuidar más queremos agarrarlo en el lecho así es que no le van a decir a nadie lo que estoy diciéndoles yo aquí pueden decirle lo demás que fue una bomba de nitroglacerina it was a nitroglacerina bomb destruyó doce automóviles y en el periódico nomás pusieron el carro de Santiago Anaya porque lo hizo carne picada pero destruyó doce carros dos cuadras por cada lado quebró todas las ventanas y era un time bomb con time device para que cuando salieran de la junta el pueblo que estaba allí se borraron todos esto es la señal hermanos míos esta es la señal que el anglo el enemigo ha descubierto que ahora si hay una amenaza contra él como la hubo cuando mató y asesinó a doctor King y a los hermanos Kennedy pero no pensamos nosotros dormirnos ni tampoco ponernos de target para que él dispare las balas no se le va a voltear el chirrión al revés con nosotros porque somos muy mis hermanos yo que quería por si acaso es la última vez quería yo este día poner énfasis en el tratado Hualupi algo porque ahí conocerá el anglo si hemos despertado o no hemos despertado el anglo es un hombre educado el establecimiento es un hombre que se mueve como computadora por botones y lo enor pero tiene el corazón petrificado como el petrified wood tiene el corazón petrificado causa la computadora y ya no responde a los sentimientos humanos ya no responde a las relaciones cósmicas que también es lo que son las relaciones humanas y nosotros somos los responsables si el tratado de Hualupi ya lo continúa nomás mencionándose en Nuevo México o en Texas o en California nomás vamos mal vamos a tener que hacer el negro sabe donde ponerla y concentrar el valor y la fuerza todos seguro que habrá varios líderes negros pero todos dicen black is beautiful y así nosotros aunque tengamos varios líderes o varias organizaciones el tratado Hualupi Hidalgo debiera de ser nuestra nota principal este es lo que más quisiera yo dejar escrito de recuerdos en sus mentes y en sus corazones porque de nada sirven los pantalones solos y el valor solo sin cesos acá arriba necesitamos necesitamos hombría machismo pero también necesitamos entendimiento y sabiduría conocimiento de las leyes ustedes creen que después de que el escandalazo que hizo la prensa y los cobardes políticos en Nuevo México que me amaron hasta un hombre horrible me pusieron para 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 explicar la razón por qué metieron la guardia nacional porque había comenzado la gente a decir bueno pero por qué para unos cuantitos hombres pobrecitos allá en la sierra mandaron tres quinientos soldados y los tanques y helicópteros y todo eso y los perros y la policía y montada y en jeep ¿por qué? ah dijeron ellos porque andábamos detrás del King Tiger ellos inventaron el nombre nadie me ha dicho a mí King Tiger de mis hermanos nadie me había dicho a mí ellos lo inventaron para explicar su cobardía para explicar la razón por qué usaron tanto poder para que después dijeran ah con razón usaron la guardia nacional pues también aquel hombre es un tigre si no era tigre si era una borreguita no más que esa borreguita pues también he aprendido mucho del anglo a veces traigo la lana blanca y a veces en lugar de decir blana es una concha de tortuga y eso es mis hermanos lo que lo principal de otro modo nunca vamos a avergonzar a nuestro gobierno nunca lo vamos avergonzar noten ustedes que el para hacer la guerra en Vietnam y para hacer eso y dice we have to keep our commitments in Vietnam and we have to keep our commitments with our and the treaty of Europe with Europe y puros treaties y ahí si saca la ley y ahí si saca los comienes y las constituciones y los tratados y nosotros con tanto poder con tanta gloria con tanta documentación con tanto derecho por eso el jurado dijo que era inocente porque usé la ley porque tenemos derecho no solamente de arrestar a estos hijos del demonio sino que también mis hermanos sino que también castigarlos vayan a Tierra María vaya a ese lugar y verá que a uno los haya con cicatrices aquí y a otros con cicatrices acá y hasta Nixay hasta nos está metiendo un sud como por un millón y medio de dólares para que le paguemos por el balazo que les parece idiota estúpido sin saber que el jury le dijo al mundo entero que yo era inocente y que habíamos tenido nosotros derecho de arrestarlos y usar usar la máxima fuerza para ejecutar el arresto porque así dice la ley y así le instruyó el juez la razón le instruyó al jurado antes de que el jurado entrara a la cámara del jurado para deliberar mi destino dijo le dijo al jurado the people of New Mexico have the right to make a citizen's arrest they also have the right to use whatever force is necessary to perform such an act así que los policías quedaron haciendo pucheros le pregunté yo a uno de los policías le dije conoces tú la ley de Alejandro la explicación sobre el derecho de arresto no conoces tú los derechos civiles no sabías tú que el pueblo civil te puede arrestar a ti no te ha instruido el district attorney a ti sobre los derechos del pueblo no entonces no crees tú que así como estás ignorante con una pistola en la calle eres una amenaza para el público I guess dijo así dijo así dijo y miren el transcript algún día vamos a a circular el testimonio y verán que dijo well I guess por eso es mis hermanos que es bueno conocer la ley conocer el derecho porque si los ciegos siguen a un ciego todos van a caer en un pozo y el pueblo es necesario que siga a hombres con ojos a hombres que entienden la ley que entienden la constitución y su interpretación para que no anden siguiendo a gente que nomás porque gritan que nomás porque hablan que nomás porque acá y allá creen que son unos hombres con valor es bonito natural el valor es bonito ciego con ojos o sin ojos sordo como sea como dijo el chango no talk no see no hear pero como quiera el valor es bueno pero no para no para poner en peligro nuestro destino mis hermanitos el suroeste es el terreno donde va va a tener vamos a tener que establecer universidades bilingües donde se enseñe la cultura anglosajona el inglés y el español porque en el futuro quiero que los que no sepan o saben sepan que nuestra raza así está escrito en el cielo y así le plació a Dios como dicen las estadísticas internacionales y nacionales que el pueblo que va produciendo más rápido per capita es el chicano es el pueblo hispano latino más rápido vamos multiplicándonos que China y que India para el año 2000 dicen las estadísticas el pueblo de bronce tendrá 600 millones aquí en este continente hemisférico sabían ustedes sabían ese ese hecho se lo han dicho aquí en la escuela ustedes entonces si no sabían ahora que lo saben comienzan a sentir que no somos una minoría cuando alguien les diga que the southwest has 3.5 millones y 5.5 millones y 7.5 millones dígale Tejela I'll fight a whole day with you to prove that we have 15 million the hell is you organized conspiracy and lies ya basta de mentiras el anglo sabe más que muchos de nosotros sobre la riqueza la fortuna sobre la cultura nuestra y el futuro que tenemos nosotros aquí él sabe bien el contenido del tratado de Guadalupe y algo por eso ha estado bloqueando y saboteando que no se imprima que no circule que no caiga el tratado del protocolo en manos de estos rebeldes con causa porque se van a volver si ahorita queman un carro sin conocer sus derechos mañana van a conocer a quemar mil carros o quien sabe cuantos solo Dios sabrá porque están rebeldes están rebeldes quiere probar su rebeldía venga el día 5 de junio a Nuevo México vamos a celebrar el segundo aniversario de Tierra María el día que le quitamos los pantalones a los policías el día que le regresamos el valor y el corazón a nuestro pueblo ese día 5 de junio ese día vendrá la liberación del primer pueblo de los mil setecientos pueblos libres que debe de haber aquí porque no es justo que nuestro gobierno no más respete los pueblos libres de los indios y los pueblos libres del indio hispano no los proteja no es justo mis hermanos si va a proteger al indio tiene que proteger también nuestros derechos idénticos al del indio porque las leyes de las indias que documentan a nuestro idioma y documentan a nuestra cultura lo especifica que los pueblos de los indios fueron formados nacieron bajo la misma ley bajo la misma protección bajo los mismos valores y principios que los pueblos que establecieron y formaron los chicanos los indios los mexicanos y toda la raza de bronce para no hablar tantos nombres la raza de bronce vaya José Vasconcelo 100 años atrás escribió un libro que le llama la raza cósmica también ese libro no lo podemos encontrar porque el anglo no quiere que nuestros hijos lo lean porque ahí es donde dice que la raza de bronce va a dominar aquí el continente no con balas ni con cañones ni con bombas de mostaza o como se llaman estas otras bombas que está echando allá napalm napalm no sino que vamos a dominar hermanos con la cultura con los números con la paz con el ejemplo con la influencia con la justicia vamos a dominar les aseguro les aseguro que para ese tiempo cuando domine la raza de bronce el que saque una carabina o amenace con un cuchillo lo van a colgar en el público no en la cámara en el público para que otro no le queden ganas de andar así echando valentías con cuchillo y pistola el buen gallo donde quiera canta y sin pistola y arma se enseña su corazón y sus pantalones la vergüenza es la vergüenza es que hoy en día los gatos pasan por liebres por la simple razón que nomás porque las muchachas ven al hombrecito con pantalones se casan con él después que están en la cama descubren que no eran hombres pero eso resulta a causa de que el anglo nos ha castrado como dice la poesía de Jorge González nos ha castrado nos ha rompido nos ha congelado y no quiere que descubramos el tratado de Guadalupe Hidalgo no quiere que descubramos la ley la letra la historia la verdad que lo va a sentenciar a él por hipócrita por traidor y por cobarde enseñenme ustedes las evidencias de que nosotros somos un pueblo cobarde o que somos un pueblo injusto o cruel la campana de la libertad que está en Filadelfia Pensilvania que la vi dos semanas pasadas la fui a ver y a tocar como si era verdad porque leí la historia que se quebró tres veces y cada vez que el gran el gringo como lee la Biblia donde dice la Biblia Dios no puede ser burlado de nadie y es muy cristiano el anglo pues entonces cuando cada vez que le pegaba la campana para decirle al mundo y en el mundo que había que este era de Lenno de Free que let freedom ring throughout the world se quebraba la campana y le volvía a pegar otra vez la derretía y le echaba más oro y le echaba más bronce y más plata y le pegaba otra vez y se crebaba pero era que el grito de los negros en cadenas era más recio sonaba más fuerte que el grito de la campana por eso se quebraba la campana así es que la campana está ahí como evidencia de que él es un hipócrita desde que fundó aquí desde que fundó este llamado the land of the free bueno hay muchos oradores y si sigo hablando no van a oír a los demás con gusto a mí no me gusta hablar al último ahora que fui a Nueva York a hablarle a la a la a la a los National Lawyers Guild 1200 abogados me dejaron para el último para que no se fuera nadie pero me peleé con el director le dije oye le dije le dije a la gente que me das un pueblo cansado un pueblo dormido un pueblo fastidiado ¿tú crees que me van a oír? se rieron todos pero gritaron que si me oirían porque querían oír el grito del norte de tierra maría la victoria de la de la corte donde el primer hombre hizo una revolución y se defendió y lo declararon inocente y eso haremos mis hermanos si conocemos el derecho y la ley podremos hacer una revolución verdadera y llevarla a la corte y también ganarla la ganamos afuera y la ganamos adentro porque ese día la ganamos nosotros en tierra maría y también la ganamos en la casa de corte en la corte de Albuquerque y recuerden también que sin el tratado de Guadalupe no habrá tierra y sin tierra no hay madre no hay espíritu no hay sustancia todo el orgullo de la nueva generación toda la fuerza todos los sueños nuestros salen de la tierra y es la tierra la única que no nos roban y nos traicionan todo lo que hace el hombre computadoras las televisiones carros casas se queman se acaban se funden los focos pero la tierra no se queman y se acaba todos los años nos da azacate nos da leche nos da vacas y cada vaca tiene otra vaca cada año y la tierra cada año da fruta esa es mi madre y por eso voy a pelear yo muchas gracias y adiós aplausos aplausos aplausos